Amor es intermiso Tus dientes blancos como perlas contrastando con tu piel oscura El chin chin de las pulseras en tus pies El balanceo de tu sal Los jazmines en tu pelo y el olor a incienso Todo, absolutamente todo me hace esperarte día con día Cantar en mi mente Algo, algo está pasando Me basta saber que vives en mi mente Me basta saber que cuando vienes a entregarme el té del mediodía Tú sales rojo porque te casas conmigo No porque tienes solo uno Mi amor Mi amor intocable Amor imposible Entre un brazmán y una Dalí Amor es un brazmán y un brazmán y un brazmán Amor es un brazmán y un brazmán Mi amor Amor es un brazmán y un brazmán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video